ER Pool Center. Tiene todo lo que su piscina necesita. Llámenos y le orientamos. Nuestro servicio se concentra en la venta de productos de piscina, mantenimiento, reparación de equipos, además de otros productos. Para su seguridad y tranquilidad, estamos certificados por el National Swimming Pool Foundation, con licencia número 00144921. Negocio netamente puertorriqueño. Llámenos para servicios o cotizaciones al 787-279-5769. ER Pool Center.